Saludos amigos de la Isla Oeste y de la Isla Informa, soy Luis Alberto González y como siempre estamos con ustedes todas las semanas aquí hablando sobre temas de la comunidad, de los municipios, de organizaciones. Recuerden que pueden escribirnos siempre a la islaoeste arroba gmail.com, llamarnos al teléfono que esté en pantalla o escribirnos a través del punto com o de las redes sociales. Si usted tiene alguna situación en su comunidad que quiere que conversemos aquí en nuestro segmento, buscar una solución temporal o permanente, eso es importante. Hoy hablamos también sobre un tema muy importante y un challenge que hay por ahí directamente desde el municipio de Moca, pero también tengo que dejarles saber sobre el Hospital Perea y su centro de mujer. Está basado con la mejor tecnología, para ayudar a las mujeres sobre todo en la prevención y el tratamiento de cualquier condición que necesite la radiología, la sonografía y demás estudios. Usted llame al 787-834-0101, el Hospital Perea en Mayagüez. Están disponibles siempre para ustedes. Aprovechen esos buenos servicios y la gran tecnología que tienen para todo el oeste y Puerto Rico. Pero hablamos hoy de la Fundación Niños Sonriendo que están en el municipio de Moca y tienen un challenge, tienen un montón de cosas y queremos saludar de inmediato a Janet López de la Fundación. Gracias por aceptar la entrevista y estar con nosotros. Gracias a ustedes por el interés y por llevar el mensaje de no maltrato a nuestros niños. Eso es lo más importante. Este es el mes de la prevención del maltrato a menores. Claro, eso debe ser todos y cada uno de los días, ¿verdad? Pero ¿de dónde surge la organización de ustedes niños sonriendo? Ojalá y todos y cada uno de los niños en Puerto Rico y en el mundo estuvieran sonriendo todo el tiempo, pero sabemos la realidad del maltrato a menores. ¿De dónde surge la organización de ustedes? Pues mira, nuestra fundación fue registrada bajo las leyes del Estado de Puerto Rico en el 2018. Nuestro fin es hacer obra comunitaria, obviamente a favor de nuestros niños, envejecientes y familias en general. Nosotros nos distinguimos dando apoyo en el área sur de Puerto Rico cuando hubo los temblores. También hemos estado activos a raíz de la pandemia, ayudando a mitigar las necesidades de alimentos y de cualquier otro recurso que pueda surgir en las comunidades especiales y no tanto especiales porque sabemos que todos son vulnerables a estar en un momento de necesidad. Y a veces tenemos el concepto erróneo de que solamente necesitan aquellos que no trabajan. La clase trabajadora también es vulnerable. Y en base a eso nosotros hemos hecho varias dinámicas, iniciativas para mitigar las necesidades que ocurren en nuestra zona MOCA y área limítrofes. Y es importante que la gente conozca los ofrecimientos de su organización porque no se limitan a MOCA. Sabemos y vemos en la página que ahorita nos dirá de Facebook y demás, las actividades en las que ustedes, no solamente ustedes crean, sino que apoyan. Así que es mucho, yo sé que es mucho la población que tiene que atender, tal vez ojalá y la gente pueda darle más recursos y también me va a contar cómo puede la gente aportar. Pero, ¿qué es lo más que ustedes ven? ¿Cuál es la necesidad mayor de la prevención del maltrato? Mira, pues también es importante poder crear ese ambiente y las actividades de recreación. Hoy día, luego de esta pandemia donde se ha rezagado el deporte, las dinámicas recreativas de nuestros niños, nosotros pues hemos promovido ferias de salud, promovimos actividades recreativas en navidades, diferentes eventos. En julio vamos a tener nuestro 5K familiar, maratón infantil, inclusive con una feria de salud para la niñez. Nuestro enfoque es eso, sacar a los niños de sus hogares para hacer actividades recreativas donde la familia se vea obligada a salir y disfrutar en un ambiente sano, de disfrute familiar con nuestros niños. Y eso es importante. Yo sé que tienen un challenge y yo obviamente vamos a ampliar sobre todo esto, pero esa no es una competencia realmente, pero tienen un challenge, tienen una caravana, tienen una venta de camisetas y todo eso es importante para poder ayudar a la fundación a cumplir sus objetivos. ¿Qué es lo que viene por ahora? Digo, ya mismo, en abril 22, si mal, si bien recuerdo, ¿no? Sí, este, nosotros comenzamos en marzo. Yo creo que el mensaje de no maltrato tiene que ser los 365 días del año, pero en marzo empezamos a promover lo que es nuestra campaña. Obviamente el mes de abril es el mes oficial de la concientización y nosotros pues desde marzo estamos promoviendo nuestras camisetas. Las tenemos aquí, miren qué bonitas. Con los niños no. Y el challenge, el reto es que adquieras tu camisa con un bajo costo donativo de 10 dólares. Con esos 10 dólares obviamente estás aportando a que nuestras misiones continúen, nuestras iniciativas sigan adelante. Nosotros no tenemos fondos recurrentes y esto prácticamente lo hacemos para nosotros poder seguir nuestra obra. Te tires la foto con tu camisa y la subas a nuestra página o la etiquetes a nuestra página con el hashtag, con los niños no. No al matrato infantil. Esto se usa como un portavoz, llevando el mensaje. Es bueno que todo el mundo se una porque vemos personalidades, personalidades tanto de escuelas, las escuelas han participado, la administración municipal de Moca también, la legislatura municipal. Vemos un sinnúmero de grupos comunitarios que se han unido a esta campaña y lo que queremos es promover que la gente le llame la atención y se sientan en la responsabilidad social de levantar este clamor por nuestros niños para que se crease con esa concientización de respeto, de valorar con dignidad a nuestros niños, de valorarlos. ¿Qué es lo que queremos? Y eso debe ser, como dices, todos los días del año, pero todavía queda tiempo. Esto no se acaba, ¿verdad?, con la caravana. Esta campaña, esperemos que perdure, ¿no? ¿Hasta cuándo duran los de la venta de camisas? Los donativos, si no quieren comprar la camisa, pueden donar. Sí, claro está. Esto lo vamos a extender todo el mes de abril. Vamos a estar visitando también hogares de niños maltratados. Tenemos un hogar del área oeste identificado. Hay un por ciento de las ventas de esta camisa que se va a estar llevando también a una aportación económica a este hogar que identificamos. Por lo regular, también el año pasado hicimos la visita a este hogar llevando los recursos. Sabemos que es responsabilidad de todos poder poner nuestro granito de ayuda para estas causas sociales a favor de la niñez. Y el viernes 22 a las 10 de la mañana tenemos nuestro evento grande, que es la concentración de la caravana. El año pasado lo hicimos en los predios del Centro Ayani. Le hicimos una dedicatoria al Centro Ayani y de ahí partimos a la Casa Juan Bosco en Aguadilla. El movimiento fue tremendo. Hubo una participación extraordinaria de los sectores públicos y privados. Este año nos vamos a concentrar en el Coliseo Municipal, en el estacionamiento Juan Sánchez Acevedo. Allí vamos a tener unos actos protocolarios. Vamos a hacer una dedicatoria. Este año se lo vamos a dedicar a una organización de deportes y de creación adaptado, dirigida por el agente Luis Roldán. Este grupo, en particular, es una entidad sin fría de lucro, trabaja con niños con discapacidades y los ayuda a desenvolverse en el área de recreación y deporte. Nosotros como fundación pensamos que es importante que la gente reconozca las labores sociales que se hacen con nuestros niños y más con aquellos niños con discapacidad. Para crear ese sentido de inclusión, luego de unos actos protocolarios donde vamos a hacer un reconocimiento a esta entidad, hay participación de tres escuelas, de niños de tres escuelas públicas que van a ser ciertos especiales con la temática de no maltrato. O sea, aquí vemos que nuestra misión de servir de enlace se está llevando a cabo. Lo que queremos es que se nos una tanto el sector público y privado para poder hacer estas dinámicas para el desarrollo y la concentración de las cosas que tienen que pasar a favor de nuestros niños. Luego de todo ese pequeño, de esas pequeñas actividades, vamos a salir en caravana del Coliseo hacia el centro de Ayani de Aguadilla. Allí pues habieron recientemente otro centro de cuido y queremos también nuevamente reconocer, porque están expandiendo servicios, queremos que la comunidad conozca más de lo que es el centro Ayani, un lugar que lleva 30 años ofreciendo servicios a la comunidad en Moca, al área noroeste, a sobre 3.000 niños con condiciones tanto típicas como no típicas. Y de verdad que lo que nos llama la atención es eso, dar a conocer estos servicios para que las familias sepan que hay un sitio donde recurrir. A veces los niños con condiciones especiales que quieren una atención especial, a veces esos padres no tienen esas ayudas y eso es propenso para que esos niños también caigan en ese patrón de maltrato. Y yo creo que esto es enlazarnos para que la gente esté clara de que si tienes alguna situación, busques ayuda. Quizá nuestra fundación no trabaje directamente con el maltrato. Obviamente nuestro deseo es en cinco años poder establecer una casa para niños maltratados en Moca. Esa es la visión que tenemos más adelante. Pero sí nosotros promovemos que esas necesidades básicas, tanto de alimento o de algún recurso en alguna familia, sean sanadas, sean cubiertas para que eventualmente esa incidencia de maltrato disminuya. Y es importante que la gente sepa que hay recursos en el oeste. No estamos hablando de que tienen que ir a San Juan a buscar. Hay opciones, hay centros como el Ayani, hay organizaciones que pueden guiarlos a ustedes, como la Fundación Niños Sonriendo. Hay muchas cosas que ustedes están haciendo y por eso es importante también apoyar los que podamos económicamente a organizaciones como los Niños Sonriendo, con la Fundación. Porque de otra forma la gente se va a tener que acercar a San Juan si nos quedamos sin organizaciones en el oeste. Sí, por eso es importante el apoyo. Y ningún esfuerzo es en vano. El año pasado, en medio de esta pandemia, decidimos hacer esa caravana, aunque la teníamos proyectado hacer hace dos años atrás. Este es nuestro segundo año y nuestro movimiento fue reseñado en la resolución 157 de la senadora Migdalia González, tengo aquí la evidencia, donde se mencionó nuestra caravana y la senadora pidió una investigación y que se estableciera un comité para poder estudiar la estadística de los casos de maltrato en Puerto Rico porque había un delay de lo que era el seguimiento, el monitoreo y la atención de esos casos. Sabemos que el Departamento de la Familia está haciendo su parte. Sabemos que están luchando con la falta de recursos, de facilitadores. Eso se reconoce y nosotros podemos hacer eco para criticar, pero podemos hacer eco también para poder promover un mensaje como el que estamos llevando a cabo. Tanto ustedes como nosotros nos hacemos portavoces y trabajamos esto en alianza. Y de eso se trata. Y eso es lo más importante. Yo tengo que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos de esas alianzas y sobre todo también explicarle a la gente lo que pasó esta semana en un conversatorio específico del Departamento de Justicia y Familia de las estadísticas. Ni la pandemia detuvo el maltrato a los menores. Y por eso es que hacen falta organizaciones como la Fundación Niños Sonriendo. Pero la entrevista completa obviamente la pueden ver en laislaobestia.com, en nuestro canal de YouTube y redes sociales. Regresamos enseguida hablando más con Janet López. Amigos, seguimos hablando sobre la Fundación Niños Sonriendo de Moca, pero antes debo recordarles a todas las mujeres que necesiten salud, prevención, tratamiento de mujeres. Es el Centro de Radiología y Sonografía del Hospital Perea en Mayagüez. Si usted necesita tratamientos o estudios de prevención o tratamientos porque ha sido diagnosticada con alguna condición, no duda en comunicarse con ellos al 787-834-0101. Es importante porque tienen la mejor tecnología, la que está más al día ahí en Mayagüez. Regresamos hablando con Janet López de la Fundación Niños Sonriendo, que tienen su caravana el 22 de abril, pero también tienen la venta de camisetas para recaudar fondos para la organización y para hogares de niños maltratados. Es importante que sepan que este es el mes de la prevención del maltrato a los menores, aunque eso realmente debe ser todo del año. Y Janet, dejamos sobre el quintero las alianzas que ustedes hacen porque la Fundación Niños Sonriendo hace algo, pero el hogar a Janet hace otra cosa. Y ustedes conocen dónde los padres pueden buscar ayuda para sus niños, dónde los maestros también pueden decir, bueno, vamos a educar a nuestros padres, todas esas cosas. En el oeste hay alianzas. En el oeste hay alianzas, hay un sinnúmero de centros. Es cuestión de uno indagar, orientarse. Para niños con condiciones especiales está el centro Ayani en Moca, que ofrece unos servicios excelentes para personas con recursos y sin recursos. El centro de cuido que tiene el centro Ayani es un centro de cuido con personal capacitado. Hay uno en Moca y uno que recién abrió en Aguadilla. Entiendo que si usted tiene un niño con alguna condición especial, puede orientarse con nosotros. Nosotros podemos hacer el referido y darle los contactos para que se comunique con los diferentes centros. También en Aguadilla está el centro Casa Juan Bosco, que también hace una labor encomiable con el programa de tutorías y periendas para los niños de la zona, niños de escasos recursos. Yo entiendo que hay que abrir las puertas para conocer más de estas diferentes organizaciones sin fines de lucro, que realmente están haciendo una extraordinaria labor. Importante también el municipio de cada pueblo tiene recursos, sistema de ayuda al ciudadano, donde usted puede llamar, orientarse. Importante también si ustedes como familia o como vecinos conocen alguna situación de maltrato en su comunidad, es importante denunciarlo llamando al 911 si es un caso de emergencia o al 1-800-981-8323. Hay una confidencialidad, hay una información que usted puede dar. El Departamento de Familia se encarga de investigar y saber cuán viable o cuán factible es lo que está denunciando, pero es importante denunciar el maltrato. Es bien importante porque esta semana el Departamento de Justicia, junto con la Universidad Alviso, tuvieron un conversatorio para explicar lo que hacen los procuradores de la familia. Y dentro del conversatorio se habló del problema grande que todavía existe de maltrato a menores. Y les explico, la nota la pueden encontrar en la isla.com, pero la realidad es que antes de la pandemia, en el 2019, se registraron miles de casos. Creo que eran sobre 7.000 casos de maltrato menores. Uno pensaría que por la pandemia eso iba a mermar, nos quieren en la casa, podemos estar más tranquilos, podemos atender a nuestros niños de una mejor manera. Pues no, cerca de 5.000 casos también se registraron en el 2020, aun cuando estuvimos en el encierro. Y es importante que usted entienda que gran parte de los casos, según establecieron las procuradoras de la familia, vienen de las escuelas. Cuando los niños llegan, los ven marcados, o les cuentan algo a sus maestros, a sus trabajadores sociales, esa es primero la peor experiencia, ¿verdad?, para cualquier maestro, para cualquier trabajador social. Pero también eso es lo que activa el sistema del departamento de la familia, que bien dice Janet, ¿verdad?, que uno puede comunicarse, aunque sea de manera confidencial, a denunciarlo porque nuestros niños no se pueden defender. Nuestros niños necesitan de organizaciones como la Fundación, niños sonriendo y de otras organizaciones en el oeste, para poder recibir esos recursos. Y los padres también, los padres tienen que reconocer, ¿verdad, Janet?, cuando necesitan herramientas. Y yo creo que esa es parte de la gestión que ustedes hacen. Sí, uno de los casos más comunes es el de negligencia. Y a veces esa negligencia ocurre por la falta de recursos. Yo sé que un padre que es juicioso no va a querer que a su hijo le falte algún recurso. Por eso es importante, si usted tiene alguna falta de recursos de alimento, de educación, es bueno que se oriente y se comunique con nosotros, que nosotros podemos, en la manera que sea posible, orientarle o buscarle esa agencia que le pueda colaborar. Eso es bien importante. ¿Y cómo la gente puede acercarse a ustedes, primero, para las camisas, para la caravana, para aportar directamente a través de, no sé, ATH móvil y demás, para que esta gestión que ustedes realizan continúe? Pues mira, como te hablé, nosotros no tenemos fondos recurrentes. Llevamos tres años, gracias al pueblo mocano que siempre nos sustenta, a los pequeños comerciantes. Siempre que hacemos alguna dinámica, siempre hay ese auspicio y esa colaboración. Nosotros podemos recibir donaciones modo ATH móvil, la cuenta Banco Popular, la cuenta de negocio. Quiero informarles que nuestra entidad es una entidad que cuenta con la extensión federal y estatal. Es una organización sin fines de lucro registrada bajo las leyes del Estado. Tenemos una junta de directores. Constantemente estamos haciendo dinámicas con nuestra gente, ferias de salud, actividades para la niñez. Y siempre estamos activamente trabajando. Somos personas comprometidas con nuestra comunidad. Pues la cuenta Banco Popular pueden hacer su donativo modo ATH móvil a parte de negocios, hash, slash, fundación, niños sonriendo. Y podemos recibir cualquier tipo de aportación económica. También si tienen algún artículo para las casas, ropa, alimentos, también estamos abiertos a recibir cualquier tipo de donación de artículos, siempre y cuando estén en buenas condiciones. Y se le puede dar un segundo uso. Pueden conocer más de nuestra dinámica, de nuestras misiones como tal, en la página de nuestra organización, modo Facebook. El nombre de la fundación, Fundación Niños Sonriendo. Y ahí se registra un historial de las cosas que prácticamente se hacen. Diariamente nosotros impactamos en envejecientes con pañales, llevamos compras a diferentes comunidades. Eso es un registro que llamamos individual, pero sí cuando queremos reseñar alguna particularidad, alguna historia o algún testimonio, lo reseñamos en la página de la fundación. Y es importante. Para las camisas, ¿cómo se comunican con ustedes? Y para la caravana. Mira, puedes llamarnos al 787-673-4427 para que adquieran su camisa. Talla regulares, 10 dólares. Talla 2X en adelante, 12 dólares. Para la caravana, pues una vez tengas tu camisa, no la tengas, puedes llegar el viernes 22 de abril a las 10 de la mañana al Coliseo, al estacionamiento del Coliseo de Mocas. Allí vamos a estar con un gran grupo. Tenemos escuelas, administraciones municipales, tenemos diferentes organizaciones, comunidades, grupos cívicos. Esperamos un movimiento, obviamente, bajo control por el protocolo COVID. Pero sí, vamos a hacer algo bien bonito. Vamos a ver a nuestros niños hablando del tema del maltrato, envolviendo a la comunidad con este tema. Y es lo que buscamos. El año pasado fue algo muy bonito. Nos llevamos una satisfacción muy grande. Finalmente, vinieron con nosotros también la organización Héroes Reales. La invitación para ellos también está este año, pero obviamente no lo han confirmado, porque estamos a dos semanas prácticamente de que nos confirmen. Esperamos poder contar con ellos. Hay diferentes dinámicas para nuestros niños. Va a estar el departamento también de la familia, dando su charla y su orientación. Va a estar la fundación Casa Ronald McDonald, otorgándoles regalos a los niños que van a estar participando y a los niños que se les va a dedicar el evento. O sea, estamos haciendo algo con todo el corazón, con el buen ánimo de que se ore también por la niñez. Sabemos que el factor espiritual es muy importante. Creo que una familia sustentada en buenos valores, en un credo es importante, donde reina Dios hay paz. Así que esto es importante promoverlo y que cada quien que tenga esa iniciativa de unirse, pues haga parte de este movimiento en contra del maltrato y en favor de la niñez. Gracias, Mil, Janet, por estar con nosotros. Esperemos que continúen con esa buena labor y que la gente, y sobre todo, que haya fondos recurrentes, sea de corporaciones o que sea del gobierno, pero que ayuden a esta organización, a la Fundación Niños Sonriendo y a otras en el oeste, para que no cesen esa labor que están haciendo en pro de la niñez. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, y quiero también agradecer a todas las personas que nos han llamado, a todas las personas que han tenido el interés genuino de participar. También quiero agradecer a un líder comunitario que el año pasado también se unió, que es Guillomar Roldán. El año pasado se unió a nuestro evento, él cubrió lo que es la campaña en Aguadilla, a nosotros lo que es la campaña en Moca, y esto es un trabajo en esfuerzo. Padre que me escucha, comunidad en general, es importante dar a respetar los derechos de nuestra niñez. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El Departamento de la Familia tiene unas funciones, nosotros como comunidad también tenemos nuestra responsabilidad y funciones importantes hacerlas. Sí, gracias, Mili, y gracias también a Samuel Salazar que nos compartió el contacto de esta organización con una extraordinaria labor que están realizando desde Moca y para todo el oeste de Puerto Rico. Amigos, ya lo saben, el 22 de abril es la caravana, aproveche, compre su camisa y acepte el challenge y de aportar a la organización y de llegarse ahí a hablar en contra del maltrato a los menores. Saben que pueden comunicarse con nosotros para que estén con nosotros si tienen alguna situación en su comunidad, en su municipio, a través de laislaoeste.com, el teléfono que ven en pantalla, y estamos pendientes para ver cómo les podemos ayudar a buscar una solución temporal o permanente. Soy Liz Alberto González, hasta la próxima. ¡Gracias!